Allí no va a haber festival ni cuero Y mucho menos internacional Tras la celebración del festival musical en Cayo Santa María Las reacciones no se han hecho esperar Familia, el mejor hotel, ok De One Gallery, todo el que quiera venirles para acá No existe hotel que haya ido en Cuba ni en Estados Unidos mejor que este Se lo juro de verdad de corazón Vaya, eso fue por la jeta, pa! Yo lo juro de acá, vi para que Aileen dijo Es coja se goza Nosotros somos demasiado comemierdas Eso es verdad Eso es verdad Es descarable, Lenier Para mí tú eres un traidor Lenier, usted es un traidor Es una manera de actuar de la dictadura cubana Que ha probado inicialmente en Venezuela Sabemos que vamos ganando Sabemos que los tenemos en el piso Déjame hacerte una preguntita Chocolate fuma y tú te arrebatas Nosotros tenemos el poder Todo el poder, no se olviden de eso El poder es nuestro El exilio ha mostrado especialmente su decepción Su decepción Defínense de una vez Desmárcate Déjate de mierda Que ustedes no tienen valores Ustedes lo cambiaron por compota No me cojas a mí para eso En el país de la libertad Va a haber consecuencias En el país de la libertad Va a haber consecuencias No entendí Alcalde De la ciudad de Jalía Alcalde bobo Usted es bobo, no tiene un pero Pero sí de pendejo Estamos hablando de sistema Estamos hablando de dictadura ¿Dónde es que está? ¿Eh? ¿Dónde es que está la dictadura? La dictadura está en Miami Y esto te va a condenar toda tu vida Los verdaderos patriotas Y el exilio histórico Ya se están preparando Eso es hasta el boicot Ay, Lenier, viejo Lo que te va a caer arriba No se nos va a olvidar No se nos va a olvidar No le oigo su música No le compro su música No lo oigo en YouTube No lo oigo en Spotify No lo oigo en ninguna parte Eucaroyo, comisionado del distrito 3 De la ciudad de Miami Canceló todas las presentaciones de Lenier Que tengan que ver con la ciudad de Miami Todas Lenier se quedó sin trabajo Ya están creando ciertos movimientos Para protestar Y boicotear Todos sus conciertos No lo escucho más No le doy un dólar más Usted es un cingao No compres más tickets De ningún cingao de estos No se dejen presionar por otra hora Ultra y los hermanos fluentes ¿Me entendiste? ¿Me está bien? Pero puede ser con el Micha Puede ser con el Chacali Puede ser con todos y cada uno De los que decidan Volver Volver ¿Quién no le va a gustar tocar en Cubita la Bella? A ver, yo primero que me diga Que reggaetonero No le va a gustar tocar en Cubita la Bella ¿Y pretendes aquí venir a Estados Unidos a hacer concierto de qué? ¿Aló? ¡Prueba fuerza! No dejaron cantar Él fue a rajarse de pata allí Y tengo que decir Que me parece que es por el tema de la droga Porque ellos son un narcoestado No te da miedo Ni el que te maten Que te metan fentanilos o que se yo Y te maten de sobredosis Tú eres anormal Que la droga está corriendo Y es lo que también hemos oído Que hasta heroína había en esos hoteles Ay, Dios mío Oh, 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 oh Qué acabo de decir Pero como persona Desfraudada con mundo y bien ¿Qué cuenta es ese? Descarable ni él Es descarable ni él Yo personalmente te lo digo, Leinier Para mí tú eres un traidor Leinier Usted es un traidor Leinier no cantó Pero Leinier sirvió de propaganda Respalda, legítima Esta estafa Para que tú te des cuenta Por qué es que tenemos que limpiar este Miami Que están poniéndote Engañando a la gente Que vas a sacar Cuando seas alcaldesa A todos los comunistas de Miami Pero sin embargo Con el dinero que has recaudado Se está comprando un hotel Que no pudiste plantarte como un hombre Traiciona a la causa cubana Traiciona a todos sus seguidores Traiciona al movimiento Patria y Vida Se le ataca porque está apoyando esto Una persona tan descarada Tan mentirosa Tan oportunista Tan manipulador Hay que ser descarado En esta historia Y vamos a ponernos serio Este tipo Esta alcaldesa Que no es alcaldesa de nadie Es un careguante Porque él también vino con el bombo Iba a Cuba Y estaba en contra De que lo cogieran Para la lucha esa Todo el que ha dicho Patria y Vida Y que si Muchas personas que lo han dicho No lo han sentido Y no lo han dicho Porque han querido Se han sentido Con la presión social Arriba Hay ya muchas personas Que han tomado este tema Como una industria Cada vez que alguien llega Habiendo estado con el régimen Dos días antes Empieza a cantarle al exilio Ellos están locos Loquitos todos No hay uno Por volver a tocar en Cuba Y tenerle todo en cuenta Como tengo yo Y vengo a pasear Y vengo a disfrutar Mi país Nosotros somos Extremadamente flojos Están locos de remate Se verán más traiciones familia Se verán más traiciones Nosotros somos Demasiados Come mierdas Ustedes lo vieron bien Este O se volvió O se está haciendo En los Y ahora Se espera la reacción De Lenier Hola Esto es un mensaje Para todos mis seguidores Es verdad Que yo estuve Este sábado en Cuba De sábado para domingo En 24 horas solamente Fui a ver A mi abuelo Que está mal de salud Oh, oh, oh boy No me digas más mentiroso No me digas más ¿Qué explicación? Ustedes tienen que darle aquí Ustedes no tienen que darle La explicación aquí a nadie Oiga, a ver que yo voy Un artista dando la explicación Yo no tengo que ver con el festival cubano No tengo que ver con ese evento que se hizo Mentira De ese festival Ni estuve ahí tampoco Porque mi posición política Sigue siendo la misma ¿Te das cuenta? Son unos cobardes He sigo diciendo Patria y vida Lenier sigue luchando Por la libertad de Cuba Suesten en banda A Cuba Dejen a Cuba Tranquila Todos los implementos de Vicina Playa, Cubito Ara, Valeta Y González Hasta Pilar se fue para Cuba ¿Cómo es que dice eso? Hace más tía Ser Aro, Valeta Aro, Valeta Y Vidal Todo el mundo se fue para los cabes Le volvieron los fondos a David Hernández ¿Qué clase de errores tiene que tener ese hombre, caballero? Nah, nah, nah Tú no sabes, mi hermano Para lo que has cogido Los ahorros de la campaña Los ahorros de la campaña De la alcaldesa, mi hermano Nah, mira, nada No, explícate La gente empezó ¿Sabes qué es esto? ¿Sabes cómo se pone la raza? Ah, un buen chile, un buen chile, un buen chile, chile, cha Haciendo la tortita de manteca Cintinay puso el primer pozo Todo el mundo miró para el lado Si yo Nada más que salió Martineri, nada más que salió Mi amiguito repentista Que no estoy diciendo nada más Que no estoy diciendo nada más Eso es mi consorte El leí, es mi consorte Nada más que salió mi consorte Tú sabes cómo se pone la raza Eh, mira, imagina Si es vamos que yo lo voy Donde quiera que tú veas asistir Ahora mismo es fuego Se es tu peor enemigo ahora mismo Si no, muchacha Tienes un poco más que salió ¿Sabes qué? No No